Pedrito, mira, mira, volteate Mira, pami, mira, me lo digo Mira, 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 te hago cosquillas para que Melody se suste Mira, mira, mira Ay, mi amor Dile, ¿qué pasó? Ya, 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 ya no va a querer dormir en la noche Dile, hola Dile, hi, everybody Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya, 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 ya Dile, dile, ¿qué pasó? No, yo Mira, mira, mira no 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 mamá no no pero pedrito no 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 ya 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 ya